El mejor cacao del mundo está en el Perú, y para conocerlo recorrimos la selva en busca de sus productores. Empezamos nuestro recorrido en el departamento de San Martín. El pueblo Chasuta alberga Aljima Cacao, una cooperativa que cultiva, cosecha y procesa el cacao desde su inicio hasta obtener el producto final, granos de cacao secos y tostados al sol. Los productos de más de 2.500 cacauteros estarán en exhibición en la séptima Feria Internacional del Salón del Cacao y Chocolate del 7 al 10 de julio en el Centro de Convenciones de Lima.